En pleno centro de Málaga, en la calle Compañía, a un minuto de la Plaza de la Constitución, se encuentra el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Inaugurado en el 2010, cuenta con obras de la colección Carmen Thyssen Bornevisa, compuesta principalmente por pintura española del siglo XIX. Hoy es uno de los museos más visitados de Málaga. El museo se asienta sobre varios inmuebles, pero el principal es el Palacio de Villalón y alrededor de su bonito patio y sus dos plantas se distribuyen las salas. Venid, vamos a ver la colección. La colección permanente se agrupa en cuatro recorridos que van desde el siglo XII hasta el XIX. Podemos encontrar obras de Francisco Zurbarán, José Moreno Carbonero, Sorolla o Julio Romero de Torres. Vamos, todo un lujo. Además de la colección permanente, cada año se realizan nuevas exposiciones temporales que complementan la oferta del museo y lo hacen uno de los más importantes del país. Y ya sabéis, como nos gustan las tiendas, también en el Thyssen podréis comprar vuestros recuerdos del museo. Hay un montón para elegir. Yo me llevo esta camiseta para un regalo. Como ya os dije, el Thyssen está en pleno centro. De aquí a Callelario son dos minutos. Nos vemos mañana. Yo me voy a dar un paseo por el centro, como nos gustan los malagueños. Y recordad, Lobby Málaga. Yo me voy a dar un paseo por el centro. Yo me voy a dar un paseo por el centro. Yo me voy a dar un paseo por el centro. Yo me voy a dar un paseo por el centro. Yo me voy a dar un paseo por el centro. Yo me voy a dar un paseo por el centro. Yo me voy a dar un paseo por el centro. Yo me voy a dar un paseo por el centro. Yo me voy a dar un paseo por el centro. Gracias.